Rocío Sequeira, mediocompista, lesionada. Chechu Seca, goleadora. Emilia Cantero, delantera. Madalí Epifanio, mediocompista. Gueira Silvia, defensora. Caballero Georgina, delantera. Carla René, defensora. Cristian Boundet, arquero. Rubén Gonet, arquero. Andrés García, directo técnico. Nati Ríos, defensora. María José Joffre, delantera. Karina Kessy, defensora. Peche Anji, defensora. Nadia Salgado, medio. Marcos Ríos, arquero. Tatio Rezabal, medio. Nadia Pedrira, delantera. Ariadna Ferreira, defensora. No, 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 no. ¡Bien! ¡Vete la mas, Má, por ciento! ¡Vete la mas! ¡Otra! ¡Otra! ¡Oh! ¡Buenen plaquita! ¡Buenen, pinen! ¡Dale que te las escuchamos! ¡Dale! ¡Daleine! ¡Joh, joh, joh! ¡¡Apamos! ¡¡¡Apamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Y! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venelo! ¡Sí falta! ¡Sí falta! ¡Abra, abro! ¡Abra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!